Como el primer festival de música y arte para los 44 de Hilara San Juan Oh, inmortal es el ritmo sagrado Libertad, libertad, libertad Queremos saber dónde están y queremos saber qué pasó Por eso estamos acá a través de la música y el arte Nos invisibilizan y siguen invisibilizando a 44 personas desaparecidas ¡Siga buscándolo! ¡Gracias! 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 Y a todos los que están haciendo fuerza para que esto se esclarezca y lleguemos a la búsqueda de verdad. Como les decía, el tema es ¿Dónde estamos? Es que yo llego, es lindo. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Esta locura a los dedos. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Siga buscándolos! Estamos desesperados, estamos tan desesperados que ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué inventar para gritarles a todo el mundo que esto no es justo, que lo único que queremos es tan simple y tan elemental como saber qué pasó, saber dónde están, saber por qué pasó. Nos transformaron en el enemigo y no somos el enemigo de nadie, estamos acá suplicando. Y acá Norberto, baterista de la banda Submarino Pirata, una banda de muchos años que han filmado sus videoclips en el Ala San Juan y se han hecho muy amigos de muchos de los tripulantes. Compañeros del liceo de mi hijo, también músicos que dijeron vamos a través de la música, del rock, como históricamente pasó, a protestar, a gritar. Queremos encontrarlos. Por eso esto se llama Busque de Verdad. En calma estoy con mi vida, sabiendo que existen a tuya por una razón, resuinar el mar de mi nación. Resuinar el mar de mi nación. Mi egoísmo me hace pensar, que teníamos que compartir más cosas, pero el tiempo es sabio, nos vamos a encontrar y no te preguntaré nada. Solo te abrazaré por la infancia. Solo te abrazaré. lo que sentimos, lo que nos pasa y bueno, gracias, gracias. Damián, nosotros en la familia le decimos Damián, siempre fue un apasionado, siempre hizo lo que sentía, lo que quería, lo que la pasión lo llevaba, así también se mandó sus macanas. Sus amigos lo pueden decir y lo pueden contradecir si no. Y estoy muy orgulloso de eso porque vivió cada segundo y cada día respetando sus sentimientos y su corazón. Y no todos podemos decir eso y para mí él es un héroe justamente por eso, porque siempre se llevó, siempre seguió por su corazón. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. Gracias. Mi hijo se llama Luis. Luis, quiero agradecer a todos los que están presentes y gracias por Luis, por la organización que hicieron todo esto. Estoy orgulloso, ojalá el presidente pudiera hacer, organizar algo para encontrarlo, así como nosotros él y toda la familia que estamos en esto, luchamos para que lo encuentren. Pedimos solamente eso, no somos enemigos del presidente, de nadie, de la Armada. Queremos que nos encuentren. Levantemos nuestras voces, nuestras manos, nuestra lucha para saber la verdad. Este es un momento muy especial, es un sentimiento encontrado. No es una cuestión política ni partidaria, es una cuestión humana. Y somos todos compatriotas. Y entonces tratamos de dejar hoy lo que hay acá para ustedes. Y si hay que transpirar la camiseta, una, otra y otra lo vamos a hacer con tal de que alguna vez esa puerta se abra y no se escuche. Muchas gracias. En nombre de todos los tripulantes desaparecidos. ¡Aplausos! 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 Dime si puedes decir que fue amor. Dime si sientes lo que vino. ¡Aplausos! 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 El tema de que no caiga en el olvido, el asunto del apartario San Buen! Nosotros aportamos de la parte kommun musical, estando presencia y bueno tratando de estar en la cabeza de la gente, de mantener siempre la memoria viva, ¿no? De este caso, ahí el que es el caso de los apartario San Buen. ¡Aplausos! y el silencio hacia vos Mi corazón combativo me dice que voy bien Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás Voy sirviendo esa melodía que apunta a tu corazón Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar y sin embargo yo sigo, no me importa nada más Porque nunca podrán silenciar mis votos Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo y curando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de mi gente, nada sabe de pasión Hoy, a seis meses sin respuestas Y sin saber dónde están y qué les pasó Solo puedo decirte gracias Gracias porque siempre estuviste ahí Por dejarme ser parte de tu vida 44 hermanos que hoy están abandonados Y un gaucho no hace eso, señor presidente No hay para que se enoje, señor presidente Porque acá nos están buscando a nosotros Pinchando el teléfono, que somos los malos de todos Pero no es así Soy un trabajador de la Argentina que le pone el pecho todo el día al trabajo Para que vaya adelante a nuestra Argentina Y usted, como representante de la patria de nosotros Tiene que estar ahí Porque la sensación pareciera que el gobierno estuviera buscándolo Estuviera haciendo algo Y la verdad es que no está haciendo nada Y bueno, por eso estamos acá ¿No? Así que bueno Un día de todos somos nosotros Muchas gracias Gracias por la invitación No quería salir No buscaba ese cielo Nació de repente un río arillo Casi parpadeó Fue más tengo que traer la imaginación Así está, claro Todo es un mundo imposible y un tanto perdedor Casi parpadeó Casi parpadeó Y después de ser Seguí 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 No quería sufrir Porque el niño El niño Casi y al combinations De salir Seguí Seguiro Pab bronce Casi Seguí 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 Sé Seguí Seguí sleek Y hoy estuvimos participando en este evento acá en La Matanza, nos vinimos para poder sumar una voz más a la búsqueda de Lara San Juan para ayudar a las familias, las 44 familias que buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a todos a poder encontrar el submarino y mejor dicho a visibilizar la búsqueda del submarino ya que por muchas voces sabemos que no lo están buscando, así que es importantísimo que todos lo sepamos y una de las voces que sumamos somos nosotros los enviados de... Nos invisibilizan y siguen invisibilizando a 44 personas desaparecidas, desaparecidas en democracia y desaparecidas mientras trabajaban para el Estado Nacional y tenemos que gritar todos muy fuerte que esto no lo vamos a permitir. Nosotros, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, estamos dando la vida todos los días para mantener esta lucha y nos necesitamos a todos porque nos sentimos muy solos. Así que bueno, les agradezco de todo corazón por estar acá, por acompañarnos y no se olviden, no de un submarino, no se olviden de nuestros 44 hijos. Gracias. Muchas gracias, de verdad, y fuerza. Tiene, tiene, tiene un tiempo más, una mochila que cargar, una fase que se baja cuando va a electrocutar, libre cuando es nadie, presa cuando se reseca, un cambio de Estado, lima las usas, pereza. Tiene bien, tiene mal, retaguardia por demás, lanzante tu ojo con un tajo de cara. Sola, sola, sola viene y va, no importa quién seas, y de dónde vengas y que nunca me llevas. Sola, sola, sola viene y va, no importa quién seas, y de dónde vengas y que nunca me llevas. Sola, sola, sola viene y va, no importa quién seas, y de dónde vengas y que nunca me llevas. Se nos ha mentido desde el primer momento, el gobierno juntamente con la Armada. Nosotros queremos respuestas, queremos respuestas que se nos diga dónde se encuentra el submarino. Yo quiero a mi hijo de vuelta, yo no quiero una tumba debajo del mar para mi hijo ni para los 43 tripulantes. No quiero una tumba, porque ellos se fueron a trabajar. No estamos en guerra tampoco para que ellos desaparezcan así. Gracias. 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 Gracias.